¿Es un nave? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es su... Creado por Jerry Seagull y Joe Shuster, publicado en Action Comics número 1, 1938, Superman es sin duda uno de los personajes más icónicos de la historia, y su presencia en los videojuegos es una que no podemos ignorar. Desde sus más recientes apariciones en Injustice, Fortnite y próximamente en el juego de Suicide Squad, hasta ser parte de uno de mis cinemáticos favoritos con DC Universe Online, enfrentarse a Dark Knight en MK vs DC y pasar por los malditos aros en Superman 64, este héroe es el primero en protagonizar un videojuego, y por eso hoy en Story Mode vamos a hablar de Superman, Atari. Diseñado por John Doon, Superman es un videojuego de acción y aventura para el Atari Video Computer System, famoso por ser uno de los primeros basados en una franquicia y también ser uno de los primeros con la opción de pausar, pero más importante para Story Mode, es uno de los primeros en tener una historia con un principio y un final, cosa que para nada era común en 1979. En esta sencilla historia, que no está muy lejos de las primeras aventuras de los cómics, Superman recibe una confidencia anónima sobre una bomba en un puente. Tras cambiarse en una cabina telefónica, este va a investigar como Clark Kent, y al llegar al lugar, el puente explota. Ahora Superman tiene que capturar a Lex Luthor y sus cinco secuaces, llevarlos a la cárcel, buscar los tres pedazos del puente para reconstruirlo, y regresar al Daily Planet como Clark Kent para terminar el día. Bueno, técnicamente, continuarlo. ¿En el juego Superman utiliza tres de sus poderes? Volar para viajar por la ciudad de manera más eficiente, super fuerza para capturar y neutralizar a los criminales, así como para llevar los pedazos del puente, y los rayos X para ver las próximas pantallas antes de entrar a ellas. Lo cual es útil para buscar a los criminales, y hablando de estos, hay cinco secuaces de Luthor aterrorizando Metropolis, pero por más armas que tengan, aunque quisieran, no le pueden hacer nada al hombre de acero. En otras palabras, en este juego Superman es invencible, ya que el objetivo es ver cuán rápido el jugador puede terminarlo. Y para dificultar el progreso, solo puedes capturar y llevar a la cárcel a un enemigo a la vez. Hay helicópteros que si te interceptan mientras llevas un pedazo del puente, te lo pueden quitar y transportarlo a otra parte de la ciudad. Pero el verdadero problema son los tres satélites con Kriptonita lanzados por Luthor. Si lo queremos modernizar, podemos decir que son drones. Si la Kriptonita toca a Superman, este pierde la habilidad de volar y capturar a los enemigos, y para recuperar sus poderes debe buscar a Lois Lane y besarla. Finalmente, Lex Luthor se encuentra volando por la ciudad con su helicóptero portátil. Para ser justo, el Warsuit debutó en los cómics en 1983. El punto es que, al igual que los secuaces, hay que encontrarlo y llevarlo a la cárcel para poder finalizar la historia. Es importante dejar claro que el juego no impone ningún orden en particular para cumplir los objetivos. En otras palabras, si el primer criminal que te encuentras es a Luthor, lo puedes capturar y llevarlo a la cárcel de inmediato. Un dato curioso es que el juego fue construido utilizando el código prototipo hecho por Warren Robinette para Adventure 1980, y como fue publicado antes que este, es considerado el primer videojuego en utilizar múltiples pantallas. Esto hace que, de una manera primitiva, este sea uno de los primeros juegos de mundo abierto, ya que con sus sobre 20 pantallas para 1979, la experiencia de jugar a este videojuego es equivalente para los que nos criamos en los 90s, a ir por Liberty City en Grand Theft Auto 3, o en los 2000, columpiarnos en Nueva York en Spider-Man 2. Por último, aparentemente, esto es un tie-in de la película de 1978, pero vamos a ser honestos. La única razón por la que se considera un tie-in del filme es por la popularidad del mismo, pero no hay nada en los artes del juego que lo conecten con la película. A pesar de sus limitadas gráficas y narrativas, Superman representa un hito en el mundo de los videojuegos, así como lo hizo en los cómics y en el cine. Es por eso que lo convierto en el tercer recipiente del CinePR History Mode Award de la excelencia. Ahora, solo me falta hacerle un Story Mode a Calavet para terminar con los 70s, pero eso tendrá que esperar, ya que en el próximo episodio nos transportaremos a Transilvania para hablar de Akumajo Drácula, mejor conocido en Occidente como Castlevania. Si es el primer video de CinePR que ves y te gustó, suscríbete a nuestro canal y recuerda darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima.